Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 626 del Polideportivo. Y en este programa quiero empezar agradeciendo a todas las empresas que me luquean. Bueno, a las chicas de Mona Lisa en Casiolo 10 que me visten, que hoy me trajeron esta camisita en color hermosa con este pantalón de jean blanco de la nueva colección Primavera-Verano. Así que le agradecemos como siempre a Vicky y a Pauli por luquearme. A las chicas de Beauty, Estética, Salud y Spa, que me cuidan, me embellecen las manos. También, por supuesto, el cutis y toda la estética de mi cuerpo. Así que muchísimas gracias también a Ani y a Flor, las chicas de Beauty. A Endo Gym, Electro Fitness Rafaela en Uruguay 28, donde encontrás el mejor entrenamiento para tu cuerpo. Así que, bueno, le preguntás ahí al profe Endo y te encontrás con lo mejor en Uruguay 28. A las chicas de Angelique Peluquería, que me cuidan el pelo. A Roxana en Boulevard Lema 1374, las encontrás y te dejan el pelo así, bello. Así que muchísimas gracias también a ellas. A la gente de Judy Calzados, que hoy me vine con un zapato hermosísimo de la nueva colección Primavera-Verano. Así que muchísimas gracias también a la familia de Judy Calzados en la Valle 154. A todos ellos, muchas gracias por lookearme. A los chicos de Opticalux, que me dan las gafas para los fines de semana poder hacer las notas con este sol que se vino con todo aquí en la ciudad de Rafaela, en Boulevard Santa Fe 224. Así que también a ellos por lookearme. Muchas gracias. Y comenzamos el programa, bueno, con muchísima información de deporte amateur. Tenemos de todo, ¿eh? Este fin de semana, grandes campeones argentinos. Hablamos de ciclismo, estuvimos con los chicos del Club Ciclista que nos estuvieron representando en el Campeonato Argentino de Pista en Mendoza. Así que esto vas a estar viviendo en este programa. También vamos a hablar de atletismo en los barrios. Este sábado se hizo una nueva edición de atletismo en los barrios. En este caso, en la Plaza Base Marambio. Así que allí estuvimos también. Bien, vamos a hablar de golf y esta sexta edición del torneo de Litoral para Menores sin Handicap que se hizo por primera vez en nuestra ciudad con un gran marco de chicos jugando allí en el Jockey Club. También en este programa vamos a estar hablando de ajedrez y las grandes actuaciones de los chicos del Centro Empleado de Comercio y del Grau en la Copa Santa Fe que nos están representando en los Cevita de la mejor manera. Así que, bueno, también tenemos ajedrez en nuestro programa. Y también vamos a hablar de Rural Bay. Otra campeona, campeonísima de nuestra ciudad, del Club Ciclista. Campeona argentina de Elite en Rural Bay. Estamos hablando de Gise Cataño que también la tenemos en este programa. Así que mucho deporte amateur para ustedes. Gracias. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Alcides Calvo, Senador Provincial. HB Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinarias.com Cartoon Network. Ropa infantil de 0 a 13. Todos tus personajes favoritos. Regalos, accesorios. La más linda ropa para niños. Avenida Santa Fe 160. Instagram Cartoon Network Rafaela. En el Senar Pinturas tenemos una promoción increíble. 25% de descuento en toda la línea colorín. Con todas las formas de pago. Sí, vos elegís cómo pagar. Tres cuotas sin interés con todas las tarjetas. Todos los días. O con Plan Ahora 12. 12 cuotas sin interés. El Senar Pinturas. Calidad que pinta bien. Comenzamos el programa hablando de ajedrez. Estuvimos junto a Carlos Smith. Profesor del Centro Empleado Comercio y de Grau. Y también con los chicos que nos estuvieron representando en la Copa Santa Fe. Y ahora en este momento están jugando así en los Juegos Nacionales en Mar del Plata. Bueno, desde el Grau para charlar con Carlos Smith, entrenador. Y con los cuatro chicos que llegaron a la mayor instancia provincial del ajedrez. Por supuesto, representando a Rafaela y a la provincia de Santa Fe. Y bueno, ya pensando en lo que se viene. Los Juegos Evita de Mar del Plata. Carlos, bueno, me imagino que muy orgulloso de cómo nos han representado los chicos. ¿Cómo andan? Sí, buenas tardes, Vero. A vos y a tu equipo de trabajo. Estos cuatro chicos, Daniel Hernández, Gonzalo Ilger, Jerónimo y Lautaro Evia. Nos tienen acostumbrados desde hace muchos años a nivel nacional y provincial. Siempre pelear en los primeros puestos o ganarlos a los torneos. Bueno, y en este caso, lo que se llama interescolares o Juegos Evita, los Juegos Provinciales Santa Fecinos, donde los chicos estuvieron en Santa Fe jugando las finales para llegar a la instancia mayor ahora que ya se viene a Mar del Plata. Exacto, exacto. Como te dije antes, estos cuatro jugadores hace años que a la Federación Rafalina, que comprende un radio muy grande, siempre llegan ellos y para nosotros un orgullo que se mantenga y que vayan creciendo deportivamente. Bueno, algunos representan al Grau y otros al Sindicato, al Centro Empleado de Comercio. Bueno, y acá te decimos que del grupo los va a estar representando muy bien, por lo menos, ¿no? Porque ya tenés el equipo preparado que ya te lo mandaron y ya estás viajando. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, contar un poquito a la gente, nombres, yo te conozco, pero para que la gente te conozca, nombres, categorías y bueno, ¿cómo te ha ido? Bien, me llamo Jerónimo Evia, jugué en la categoría sub-14 y estoy jugando y me estoy bien. Seguro, saliste campeón. Sí. En la instancia provincial, con, por supuesto, esta posibilidad de que ya estás viajando a Mar del Plata a representar a Rafaela y a la provincia como uno de los jugadores de ajedrez, ¿no? Sí. Bueno, y ahora estás entrenando, o sea que me imagino que este último tiempo entrenaste a full para ahora, pensando en estrategias y demás. Sí. Con Carlos y con tu hermano también que te ayuda un poco, ¿no? Sí, yo, yo. ¿Sí? ¿Te ayuda? ¿Te banca la familia? Sí. Sí. Bueno, contento por esta participación y esta oportunidad. Sí. Me imagino, bueno, no puedo hablar, este, justo hoy, no, lo tenemos afónico, pero bueno, me imagino que se va a recuperar, a recuperarte para viajar y bueno, contame un poquito, Carlos, cómo es el proceso. ¿Eso uno los va preparando a los chicos, una vez que ya ganaron en la instancia provincial, pasar a la instancia nacional entre tantos jugadores, lo preparás de una manera diferente? Estos chicos, digamos, todos los torneos que juegan los toman de la misma manera, con la misma responsabilidad. También vale la pena mencionar que son chicos que tienen un apoyo muy bueno de parte de la familia y eso a cualquier institución les facilita mucho, pero ellos lo hacen todo el año, cualquiera sea el evento, lo hacen con la misma responsabilidad. Para ellos todos los torneos son una final argentina, son muy responsables y nos van a seguir dando muchas satisfacciones. Y hay algo que es muy interesante mencionar, que yo ya lo hice en otra nota, que colaboran mucho con la institución y eso para nosotros es importante porque ellos son el futuro, ¿no es cierto? Los representan no solo como jugadores, sino también, bueno, algunos también dando clases, ayudando, colaborando con los más chiquitos. Todos colaboran y eso es muy importante porque están los profes, están las familias que ayudan mucho y ellos con la corta edad que tienen ya están trabajando. Trabajando, colaborando y hay algo que es muy importante, cuando ellos tienen sentido la pertenencia de lo que hacen. Entonces, bueno, aparte de ser excelentes deportistas, son muy buenas personas. Bueno, bueno, nos van mandando la información y bueno, muchísimo éxito para esto que ya lo tenés arriba. Felicitaciones realmente por el momento ajedrecístico que están pasando todos, pero bueno, sobre todo para vos, así que sea con éxito lo que se viene. Gracias. Asociación Bancaria, Seccional Rafaela, siempre junto al afiliado. En Gimnasios Palestra, tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Vici Peretti, innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134. Teléfono 501-100. Face, Vici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Andor Química. Productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845. Pedilos al WhatsApp 3492-601-946. Si vas a hacer lavar tu vehículo en la zona de estacionamiento controlado SEC, hacelo solo con personas autorizadas, las que llevan el chaleco azul y su identificación visible. En Rafaela, existe un registro que regula esta actividad en la SEC. Si no está registrado, decíle no. Cuidemos juntos nuestro espacio público. Lavado responsable. Gobierno Municipal. Ciudad de Rafaela. Hablamos de atletismo en los barrios. Se estuvo llevando a cabo una nueva edición de esta alternativa organizada por la Municipalidad de Rafaela y el Club Crash de Atletismo. Así que vivimos esta jornada maravillosa del sábado por la tarde. Gracias por ver el video. 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 tenemos chicos. chicos con handicap. Gracias por ver el video. 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 , chicos. , chicos. , chicos. , chicos. , chicos. , chicos. y, 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 chicos. Gracias por ver el video. y, chicos. y, chicos. y, chicos. y, chicos. de ruta, que de hecho estaba unas semanas antes estaba preparando el argentino de pista, que bueno se les dio justo el mismo fin de semana coincidió y bueno, me decidí tres semanas antes, por una cuestión de también de los tiempos de la prueba que yo estaba preparando, que es la persecución, por ahí no me daban mucho y bueno, me la jugué por el argentino de rural y bueno salió bien, salió bien bueno, a lo mejor salías campeón en el en el de pista y no sabías que iba a pasar y iba a estar un poco más complicado iba a estar un poco más complicado, porque es más específico y yo aparte debería dedicarle más por así decirlo, más tiempo, más entrenación y si, no me dan por ahí por el trabajo y por otras cosas, pero obviamente me hubiese gustado ir, me quedé con ganas, pero no me arrepiento de la elección una lástima que bueno, que justo sea la misma. Exactamente, exactamente, una pena obviamente vamos también a explicarle a la gente vos sos campeón en el elite, digamos que es la categoría más importante. Exactamente así como hay categorías de hombre, obviamente de mujeres la más alta, yo en realidad ya pasaría a ser dama A pero como dama elite, como bien decís es como la máxima categoría de mujer cualquiera como que se podría bajar a esa categoría. Claro, porque en realidad es por edad pero también por el nivel. Exactamente y bueno, también me la jugué y dije bueno, o dama A y bueno, me anoté en elite y bueno, también era bastante exigente el nivel de este año pero bueno se dieron bastante cosas para para llegar a lograr el título. Seguro, bueno también por supuesto vos sos la representación de muchos rafaelinos que anduvieron muy bien como bueno, lo que es Rosalina Gentineta que ella en su categoría que es dama D Dama C ella también salió campeona en su categoría ella también, que también bueno, lo había logrado el año pasado en Venado Tuerto y bueno, pudo defender el título así que también muy bien ella y también Valentino Dana salió campeón en menores que entrena con Fabián Ralini que también es de mis comienzos yo también comencé con Fabián y bueno, Martín Brizuela que también quedó quinto y hay muchos chicos que obviamente chicos, hombres y mujeres muchos que exactamente que entraron dentro de los 10 por ahí se me confunden un poco las categorías y por ahí no quiero meter la pata pero hubo hubo muchos buenos resultados representándonos acá a nuestra Rafael exactamente bueno, pero en vos está la representación realmente del campeón argentino así que felicitaciones obviamente este es el evento de Rural más importante del año para ustedes para los que hacen Rural exactamente hoy justamente en el trabajo me preguntaban esto es como te queda algo más importante en el año no ya es como que las carreras más importantes ya pasaron y esto es para lo que se prepara o por lo menos yo y pienso que la mayoría los campeonatos la mayoría sí preparan los campeonatos argentinos o carreras puntuales que les gusta mucho y bueno porque normalmente durante todo el año y todos los domingos hay carreras de Rural Bail pero por la zona y también está el campeonato provincial que va sumando exactamente que también les va muy bien a los Rafaelinos sí, sí yo precisamente este año no lo corrí no corrí todas las fechas corrí algunas puntuales pero también es un campeonato que por ahí está bueno porque son carreras cerca bastante accesibles y bueno lo aprovechamos también en este caso el Cerrito 2019 quedó en tus manos la rama femenina así que bueno felicitaciones y a disfrutar de este momento tan importante para vos y para todos tus seres queridos que están muy cercanos exactamente que me acompañan siempre así que bueno muchas gracias Vero por acompañarnos siempre por estar ahí al pendiente gracias también a toda la ciudad a Casa Delma al Club Ciclista de Rafaela y bueno a Germán Leandri que es quien me entrena y también me aguanta todas las locuras así que bueno gracias a todos Germán como corredor como tu partener y además como entrenador como entrenador exactamente así que parte del Club Ciclista de Rafael exactamente todo parte del club también bueno obviamente a Norberto y a Daniel que bueno semana antes habían estado renegando renegando para así decirlo con el tema de la pista estuvieron ayudándome y bueno después cuando desistí me fui de vuelta con Germán y estaba ahí como pero sí son todos parte de este logro todo el equipo del Club Ciclista que han tenido un fin de semana redondo sí la verdad que fue como el broche ahí sí fue genial genial la verdad que sí felicitaciones y muchas gracias por la atención gracias en Endo Gym Electro Fitness Rafaela lo último en entrenamiento desde Europa solo 20 minutos dos veces por semana resultados comprobables Endo Gym Uruguay 28 seguinos en las redes como Electro Fitness Rafaela Aguas de la Paz 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 Elaboradas con la más alta tecnología Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros Hacé tu pedido al 432 990 en este último bloque nos vamos a estar dedicando al campeonato argentino de pista que se estuvo desarrollando en Mendoza donde bueno nos estuvieron representando los chicos de ACOS como así también estuvo allí Mauro Agostini representando a otra asociación con muy buenas performance nosotros estuvimos junto a Farid Suárez Joel Vargas y Natalia Vera que realmente se llevaron todo trajeron todos los oros para Rafaela así que bueno recién llegaditos de Mendoza hablamos de estas grandes performance de todos los corredores de ACOS bueno estamos con los campeonísimos con los campeones argentinos de ciclismo de pista bueno Natalia Vera la super mujer la super rápida de ACOS bueno Farid Suárez y Joel Vargas chicos recién llegados de Mendoza realmente felicitaciones orgullosísimos todos por lo que han hecho este fin de semana realmente grandes grandes triunfos bueno chicos ni hablar de los récords argentinos que han que han roto Farid bueno tu propio récord realmente no sé por cuál empezar vamos a empezar por el más chico por el más chico ¿cómo estás Joel? bueno muy contento con el récord que hice con Farid Franco Victorio en la velocidad olímpica y bueno nada contento con el resultado también de los chicos que fue parte de muchos récords y bueno y muchos podios y muchas medallas de oro y muchas subidas al podio que compartieron todo el fin de semana de ACOS ¿no? junto a la asociación sí junto a Dani Norbe Capela y Franco Vázquez también que estuvo ahí y bueno todo el equipo todo el equipo Farid Nati realmente bueno en Nati cuatro preseas de oro en tu caso dos y bueno y un podio más que también es muy importante en tu especialidad obviamente junto con Joel y tus compañeros en la velocidad olímpica batiendo récord y además replicando lo del año pasado ya en tus especialidades Farid me imagino que es súper feliz sí muy contento la verdad que fuimos en busca del récord del kilómetro bueno este año no apostamos a la velocidad porque queríamos dejar una buena marca en el kilómetro que creeríamos que va a durar unos cuantos años así que nada muy contento salió todo como esperábamos por ahí en los 200 también tratamos de buscar el récord y no se dio por cuestiones del día no estaba muy cómodo pero bueno nosotros apostamos al kilómetro y salió todo perfecto así que muy contento de hacer una nueva marca nacional y bueno otra vez revalidar el título en el kilómetro bueno junto a Joel ustedes subieron al podio ganaron lo que tiene que ver con la velocidad olímpica que se corre de A4 ¿no? ustedes dos y dos compañeros más se corre de A3 sí la verdad que muy contento estuvimos trabajando mucho los últimos meses junto a Joel y Franco Victorio así que nada también apostábamos a ganar la olímpica ya que bueno le pudimos ganar a Córdoba que era el que siempre venía ganando y también con un muy buen registro haciendo nuevamente un récord argentino de olímpica en pista de 333 metros seguro bueno y además vos en lo particular ganador y récord del kilómetro que es una de tus grandes especialidades sí, sí, sí así que tenemos récord de velocidad olímpica en pista de 333 y también de kilómetros seguro bueno y además bueno un podio más hiciste que también es importante sí, sí un bronce en el Kering una especialidad que me estoy iniciando ahora es la que va la moto adelante es la que va la moto adelante sí, sí, sí cinco vueltas en pista de 333 son cinco vueltas dos y media atrás de la moto y dos y media solo así que nada fue una buena experiencia estamos aprendiendo en nuestra disciplina que se corre con mucha táctica así que nada muy contento de haber obtenido un bronce también seguro bueno y por el lado de las damas Natalia que es la mujer de oro te trajiste todos los oros de Mendoza Nati todos para para Rafaela porque vos estás viviendo acá ya hace mucho tiempo obviamente para Santiago también que están todos orgullosos ¿no? felicito bueno gracias Vero y sí la verdad que muy contenta con las cuatro medallas obtenidas como dices vos me he traído todo porque para eso habíamos entrenado con los chicos habíamos preparado mucho también en este caso con los récords yo por suerte he podido batir el récord de 200 metros y aparte los 500 que tenía mucha presión me ponía sería me he puesto mucha presión en el sentido de que como decía Farid era una pista muy buena y tendíamos que bajar lo más que podíamos porque se daba todo había que hacerlo ya dependía solamente de ustedes digamos y de mostrar bueno para qué estaban ¿no? para qué estaban entrenados sí sí en ese caso nosotros como te decía habíamos preparado mucho y obviamente teníamos ya una marca que podíamos bajar nuestro propio récord pero en este caso queríamos bajar un poquito más y eso nos llevaba a poner un poco nerviosos para saber en mi caso por el no saber qué tiempo iba a ser y bueno nada contenta y nada representando como siempre a Rafaela a la provincia y nada obviamente el corazón también tira un poquito Santiago del Estero por supuesto por supuesto contame un poquito las cuatro cada una bueno la primera el primer día que ha sido jueves ha sido la velocidad olímpica con una chica que vive en Córdoba que también coge para para acá para Rafaela bueno ella es Diana Almada que bueno hemos ganado la de oro y bueno el segundo día ha sido la velocidad individual que ha sido el primer récord de 200 metros el viernes por la tarde también ha sido los 500 metros el segundo récord y bueno finalizando con el domingo el Keirin el mismo que Farid seguro bueno chicos obvio uno en estos momentos tiene muchísima gente para agradecer no hay que intentar no hay que olvidarse de nadie pero bueno con la mente más en frío y ya calmándose de toda esa emoción bueno querés empezar a agradecer Farid te damos un gusto bueno sí principalmente a la familia de Club Ciclista a Luis Vegetti que siempre está y estuvo y me dio todo bueno y hablar de la familia Capela a la ciudad de Rafaela a Marcelo Borio el profe del gimnasio y bueno y también quiero agradecer en esta ocasión a Alejandro Echanís uno de los chicos que pedalea en el club y bueno él gastó plata de su bolsillo para poder ir manejar con el carrito estuvo ahí ayudando todo el campeonato lo mismo que Franco Vázquez y bueno a toda la gente que nos ayuda y nos apoya para que nosotros podamos tener los logros que obtuvimos Nati bueno en este caso lo mismo que Farid obviamente la familia Capela que siempre están pendientes de todo el club ciclista en sí la dirigencia del club ciclista Adrián de la Torre Franco Vázquez Hugo Vázquez Camila Vázquez bueno a la municipalidad de Rafaela a Marcelo Borio que es nuestro profe del gimnasio bueno también a la ciudad en general que de una u otra manera siempre me abre la puerta de su casa para tener un diálogo un abrazo lo que sea a la familia Echanís en general así como Alejandro que nos ha acompañado en el viaje y a su mujer también que muchas veces está para darme un abrazo bueno a los chicos que son mis compañeros que todos los días entreno que sinceramente sin ellos también esta medalla no sería logrado porque gracias a ellos mejoro todos los días bueno a Luis Vegetti que también nos ayudó todos los días en la pista y bueno y espero no olvidarme de nadie a mi familia que siempre está y bueno mi ciudad también aunque sea un saludito a ellos y nada muchísimas gracias seguro y yo él bueno obviamente también como dicen todos los chicos y bueno la gente que compró pollo para viajar exacto seguro también la gente que hace su pequeña cuentita para que ustedes también así que gracias gracias a todos seguro bueno chicos nuevamente felicitaciones súper orgullosos de lo que hicieron me agarra la emoción yo sé muy orgullosos de ustedes y bueno felicitaciones realmente de lo que hicieron Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Mosconi. Nos vamos de este programa como siempre agradeciendo a todos los sponsors que nos acompañan. Agradeciendo mucho tiempo acompañando el deporte amateur de nuestra ciudad. Recordándoles nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales para que nos escribas. Si haces algún deporte, alguna disciplina y querés que estemos replicando un poquito de qué se trata. Bueno, nos escribís a través de nuestro Instagram también, a través de nuestra fanpage. Este programa también tiene su canal de YouTube, así que podés ver alguna notita que te interese. Y si no, nos ves en las repes de aquí de Cablevisión, que son los viernes 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, nos reencontramos directamente el miércoles que viene a las 22 por la pantalla de Somos Rafaela. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.